Dicen que no les gusta que los manden, que siempre dicen lo que sienten y que no soportan la mentira y que luchan por sus sentimientos. Desde que nacieron estuvieron en contacto con la música. Se llaman Los Toquitos, chicos rockeros de entre 9 y 12 años de la ciudad de Diamante. Nacho, Franco, Facundo y Alamir debutaron con la banda en el 2009. Nunca es tarde y Canal 9 Editoral presentan hoy a Los Toquitos Rock. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Están ustedes unidos? ¿Desde cuándo? ¿Desde el año pasado? Desde hace dos años. Él está en octubre, desde octubre. Ah, él es nuevo. Yo estoy desde el año pasado, desde octubre. El único que habla no tiene micrófono. ¿Y vos desde los cuatro empezaste a cantar? ¿Vos con el grupo? Quiero decirles que son familia de artistas, digamos, de alguna manera, porque, bueno, Alamir es hijo de Claudio Cadur, ellos son hijos de Rubén Jiménez, de los musiqueros enterrianos. ¿Vos tenés algún pariente a la familia? ¿O qué hay? ¿Qué hagan, no? Nada, el URI. Bueno, por va, está inaugurando. Che, qué bárbaro. ¿Y cómo les va? ¿Bien? Sí, bien. Ya estuvimos tocando en varios lugares. Ahora que tenés micrófono te quedaste sin letra. En Bauril. En el festival de Curiente Riano. Curiente Riano. En el, ¿cómo es? En la fiesta de Piedras Blanca. En la Blanca Rock. En todas las escuelas que hay en Diamante. ¿Todas las escuelas fueron? En una, en la, en, en una. En algunas. En algunas. En algunas, está bien. Y este look, ¿quién se los define? ¿Ustedes eligen la ropa? ¿Cómo es el tema? Sí, más o menos. Más o menos. Porque tenés un estilo muy rockero. ¿Y el repertorio quién lo elige? ¿Cómo eligen qué temas? Vamos eligiendo los que escuchamos, los temas que nos gustan, los preparamos y después los tocamos. Bien. ¿Se ponen de acuerdo? ¿Se pelean mucho? No. 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 ¿Y ensayan muy seguido? ¿Cada cuánto se juntan, por ejemplo? Y acá, lo, hoy, esta semana ensayamos el jueves y el viernes. Ah, bien, bien. Y hoy vinieron acá y, acá les quiero decir que no pudieron ni probar sonido, les largaron así nomás. O sea que, muy bien. ¿Y les va bien, entonces, en las presentaciones? ¿A dónde van? ¿Les va bien con las mujeres, por ejemplo? Decime la verdad. Más o menos. ¿Cuántos me llegaron a mí? ¿Eh? ¿Cuántos me llegaron a mí? ¿Cuántos qué? ¿Te mandan fotos, mensajes, cosas así? Por Facebook. ¿Por Facebook? ¿Fans tienen? ¿Tienen club de fans? Sí. ¿Y qué edad tienen los clubes de fans? ¿Jardines Maternales deben ser clubes de fans? ¿O son más grandes ya? Uyjitas de Amarte, por ahí. Ah, mirá vos, de todas las horas. Tenemos hasta de Buenos Aires que tenemos. No me digas. Buenos Aires, no sé qué otros lugares, pero... Y deben ser uno de los grupos de rock más chiquitos de la provincia, el país, ¿no? Sí. No debe haber mucho. ¿Y ahora en el Moto Encuentro actuaron, por ejemplo, o no? No, no. Tienen que imitarlos en el Moto Encuentro. Ahí tienen, claro, tienen que ser estrella en el Moto Encuentro. O sea, la verdad que muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, bueno, hablé más bajo, entonces, porque me distraen, dijo Mirta. Ahora, ¿tienen... van a hacer otro tema? ¿Tienen otro para...? Sí, un tema que hicieron, que se llama... Que hicimos nosotros. Ah, lo tenemos en el 2010, en el 2010 que lo tenemos. ¿Del 2010? ¿Y es una creación de ustedes? Sí. El primero es que escribimos. El primero... ¿Y quién escribe la letra y la música? Papá y... Rubén Jiménez y Claudio Acadur. ¿Soy Rockero se llama este tema? Sí. Ellos que son folcloristas, criaron un tema que llaman Soy Rockero. Agarra el micrófono que tiene que tocar la batería, o toca la batería con el micrófono. Una de dos. Soy Rockero, los toquitos de Diamante. No me gusta que me manden, digo siempre lo que siento. No soporto la mentira, lucho por mis sentimientos. Soy Rockero, soy Rockero, soy Rockero. Yo soy un chico Rockero. Voy salvando, estoy junto, de las garras del instante, voy rockeando por la vida. Y yo no escucho a nadie. Soy Rockero, soy Rockero, soy Rockero. Yo soy un chico Rockero. Soy el fútbol y la compro, solo juego, eso quiero. Pero cuando, soy un rock, me vuelvo un chico Rockero. Soy Rockero. Soy Rockero. Soy Rockero. Yo soy un chico Rockero. Yo soy Rockero. Yo soy Rockero. ¡Qué grande! Sí, felicitaciones. La verdad que bárbaro, eh. Me gusta mucho. Nos gustó mucho el video cuando lo vimos también. Así que los esperamos por aquí en algún otro momento para que vengan a hacerse otro par de temas, ¿eh? Ustedes saben que la ciudad de Diamante, le cuento esto a gente que nos pueda mirar desde Santa Fe o desde otros lugares de Entre Ríos, es una histórica cuna de talentos musicales de ahí han salido algunos de los grupos folclóricos más importantes de la provincia y lo siguen haciendo y esta es una confirmación de que va a seguir sucediendo ustedes están garantizando la continuidad de la tradición, así que espero verlos por ahí en el Diamante Rock en el Festival de Folclore, no creo, pero bueno qué sé yo, en el Campo Martín Fierro en el Cosquín Rock también en algún momento y cuando sean muy famosos espero que sigan viniendo no sé qué regalarles porque mate no me da para regalarles, pero bueno una gaseosa, una leche chocolatada chicos, muchas gracias por venir, un aplauso para los toquitos de la ciudad de Diamante gracias a los papás que los trajeron, a Gustavo de Martín que vino a darnos una mano como siempre con el sonido y nos vamos a Coinauto